Si me enamoraré, me levantaré mis manos Me pide, me pide, yo mucho creer que amo Me pide, me pide, me pide, me pide, me pide Escúchame tu felicidad, tu luz de la alza de él Me pide, me pide, me levantaré mis manos Me pide, me pide, yo mucho creer que amo Me pide, me pide, me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide, me pide Perdíme, 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 lo juro que te amo Perdíme, 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 otra vez a tu creer Me voy a dar en tu luz de mi vida, en tu luz de la luz de la luz Me voy a dar en tu luz de mi vida, en tu luz de la luz de la luz Me voy a dar en tu luz de mi vida, en tu luz de la luz Perdíme, 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 perdíme Perdíme, 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 perdíme En ti de la libertad de ir con carne a los pies Que tú ya nos seguí a ahí Que tú ya nos sentes Que tú ya nos seguí a ahí Que tú ya nos seguimos Que tú ya nos seguimos mi alma te ha dado mi play aleluya